Hola mis hermosas, bienvenidas una vez más a este su canal Hoy en día les traigo un maquillaje colores neutro Espero les guste y se animen a recrearlo Si recreas tu maquillaje no olvides ir a Instagram y etiquetarme para que tu foto aparezca en mi siguiente video En toda nuestra cuenca del ojo Recuerden que yo subo un poco más la sombra para disimular mi cuenca un poco más arriba Ya que mis ojos son de párpado caído Estoy tomando esta sombrita de LA Color que me costó 2 dólares y la brochita 1 dólar Tomando de la misma paleta la tonalidad un poco más oscura Con la misma brochita la voy a colocar en mi cuenca Y la voy a difuminar suavemente hasta lograr el difuminado deseado La difuminación la estoy haciendo en circulitos y también en espiral Para que vayamos colocando toda nuestra sombra perfectamente bien A mi me cuesta difuminar porque mi párpado tiene muchos pliegues Pero sin embargo yo lo logro tú también Con una brochita limpia voy a tomar la primera tonalidad que había de transición Y la voy a empezar a difuminar entre las dos tonalidades Entre el tono más oscuro y el más claro que había colocado Para poder lograr una difuminación más mejor Esta sombra hizo que la tonalidad oscura que había colocado Se tornara un poquito grisácea pero no hay problema Vamos a volver a colocar la tonalidad oscura Solo que esta vez con un poquito más de precisión ¡Gracias! 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 Como les dije chicas vamos a volver a nuestra tonalidad oscura Y con un poquito más de precisión lo vamos a colocar en el canto externo Colocando la mayor pigmentación en el canto externo Y difuminándola muy suavemente hacia nuestro interior de nuestro ojo Esto es suave y recuerden la intensidad tiene que ir en el canto externo de nuestro ojito Tomando una sombra vainilla neutra sin brillo, sin nada Voy a difuminarla suavemente sobre mi huesito de la ceja Para realizar un poco más el maquillaje Cuando yo empecé a hacer este maquillaje quería hacer un maquillaje sencillo Y bastante usable Pero yo no puedo evitar hacer maquillaje dramático Y no sé si les gusta Y también otra cosita que quería saber es si les gusta El enfoque que estoy haciendo ahora Un poco más cerca a la cámara El enfoque hacia mis ojos Si es así déjame aquí abajito Si así está bien Y si no sientes que se ve muy cerca Déjame aquí abajito de venciéndome No, no me gusta Me ayudas mucho con eso Para yo saber cómo poder hacer mejor mis videos Ahora tomando una brocha limpia, limpia, sin ninguna sombra Voy a difuminar la tonalidad Huesito, la tonalidad vainilla que coloqué en mi huesito de la ceja Y mezclándola un poco con las tonalidades de mi cuenca Aquí chicas como ya se los he dicho Esta parte de mis videos En mis ojitos no puede faltarse Me ha vuelto esencial Al ser una chica de párpado caído Y a tener muchos pliegues en mi ojito Esto me ayuda a que la sombra pigmente bien Se adhiera bien Y no manche mis sombras de transición Si te gustan estos videos No olvides compartirlo Regalarme un like Y suscribirte a mi canal Es completamente gratis Y solo dale click al botoncito de suscripción Para formar parte de esta comunidad De esta familia de hermosas Ahora tomando una sombra de City Color La que me viene en mi bolsita Ipsy Voy a humedecer mis brochitas Con un fijador de maquillaje El fijador que utilicé es de Wet n Wild Entonces voy a humedecer mi brochita Y voy a empezar a colocar mi sombra La sombra la estoy colocando a toquecitos pequeños Muy suave No estoy difuminando fuerte sobre mi ojo Suave porque estas son unas sombras satinadas Y tienden a caer sobre nuestro rostro De la paleta de LA Color Tomando una brochita también de ángulo Voy a empezar a difuminar suavemente Entre la sombra de City Color La sombra principal Y la tonalidad oscura Esto es para evitar que quede una línea Entre esas dos sombras Vamos a difuminar muy bien Y vamos a hacer una transición Entre esas dos sombras perfecta Como pueden ver chicas Yo no me conformaba con ya tener el medio pliegue marcado Así que decidí sacar una colita hacia afuera De mi pliegue Y tomé una brochita de precisión Con la sombra Y empecé a marcarla suavemente Ok chicas Estoy tomando la tonalidad oscura Disculpen que me salí de la toma Pero estoy tomando la tonalidad oscura Que coloqué en el canto externo Y voy a empezar a difuminar En todo lo que es mis pestañitas inferiores Llevándola y conectándola Hacia la sombra de mi canto externo Milagrimal A mi me encanta hacer este paso chicas Porque hace ver la mirada más fresca Y los maquillajes mucho más bonitos Aquí tomando el delineador De la marca de LA Color Que saben que es mi favorito Voy a hacer el mejor delineado que pueda El que me salga mejor Hagan ustedes el de su preferencia Bueno mis hermosas Así es como quedan nuestros ojitos terminados Espero les guste este maquillaje Se animen a recrearlo No olviden seguirme en mis redes sociales Como Facebook e Instagram Me encuentran en ambos Como Marlene y Wembez Y también no olviden Suscribirte y compartir Y regalarme un like Bueno mis hermosas Yo elegí como ya vieron El labial de NYX Cosmetics Que me viene en mi bolsita De Ipsy Si no has visto ese video Te lo voy a dejar en la cajita de información Y también te voy a dejar el link A Ipsy Por si quieres suscribirte Y recibir esta bolsita Con 5 productos Productos muestras Espero te animes a ir y revisar la cajita de información Donde vas a encontrar también el link A mis redes sociales Y también vas a encontrar el link A otros videitos Y a canales de otras mis amigas Aquí en Youtube Espero te haya gustado Y si te animas A recrearlo Ve a Instagram Y me etiquetas Como Marlene y Wembez Para yo ver tus fotitos Y que tu fotito aparezca En mi próximo video Bye 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 bye